El Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, anda muy desesperado por las encuestas. No solo ha perdido más de 20 puntos y sigue cayendo, sino que además es el político uruguayo que genera mayor rechazo o antipatía entre los ciudadanos. ¿Usted cree que Lacalle Pou aceptará su derrota en las internas del Partido Nacional? ¿Sí cree que aceptará o no la aceptará? Alguien gentil con el senador de Tlarrañada. Siempre lo ha visto como un empleado y ha dicho que no apoya la campaña vivir sin miedo que impulse el senador. ¿Usted cree que una persona con dignidad como Jorge Larrañada debe aceptar que un agente con menor preparación que él, como Luis Lacalle Pou, lo desplace de la candidatura? Larrañada debe aceptar, Larrañada no debe aceptar. Que lo desplace, sí debe aceptar. Luis Alberto Lacalle Herrera y María Julia Pou, Grito del Pino, los padres de Luis Lacalle Pou, sufrieron mucho para tratar de encauzar a su hijo por la senda de lo correcto y de lo bueno. Pues el muchacho, además de drogadicto, era irresponsable. Por su obsesión de ser candidato, parece que Luis Lacalle Pou quiere pagarle a sus padres todo lo que los hizo sufrir. ¿Usted votaría para que Luis Lacalle Pou le pueda decir a sus padres que recompuso su vida y que incluso llegó a ser presidente como su papá? Sí, yo lo votaría. Sí, lo votaría. Sí, lo votaría. Muy bien. Continúo. Volviendo a Luis Lacalle Pou, él confesó que consumía cocaína y marihuana y los médicos y expertos dicen que si no hubo un tratamiento adecuado, nada garantiza que sea una persona recuperada de esas adicciones. Él dice haber entrado a trabajar en la política le ha ayudado a superar su enfermedad. Sin embargo, en sus apariciones públicas se le ve excitado y se exhibe intolerable y agresivo. Y su círculo cercano ha reconocido que padece periodos prolongados de depresión. ¿Usted cree que Lacalle Pou debe presentar un examen antidoping para saber si sigue consumiendo drogas? No. ¿Debe presentar? No. Digo, nadie permitiría que un hebrio o un drogadicto conduzca el autobús escolar de sus hijos. Sin embargo, muchos opinan que el hecho de que Lacalle Pou acepte que consume o consume drogas es un gesto de honestidad. ¿Usted cree que esa supuesta honestidad es suficiente para confiar en el futuro de nuestras familias y del Uruguay? Sí, sí, yo confío en él. Una pregunta, ¿a pedido de quiénes la encuesta está? Es la Fundación Latinoamericana para la Promoción y la Democracia. ¿Y dónde están radicados ustedes? No le puedo dar esa información. ¿Pero están en Uruguay, en Centroamérica? No, sí, claro, estamos en Uruguay. En Uruguay. ¿Y quién financia esto? ¿El cliente que le pidió esto es de algún otro candidato? No le puedo dar esa información, la poseo. Bueno, bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? No, eso sería todo. Le agradezco mucho por su...